El homólogo de una circunferencia te puede servir para calcular cónicas, sin saber nada de cónicas, ni focos, ni puntos para medir, ni directrices, nada. O sea, una cónica tú sabes que es una sección de un cono, ¿no? Y tú sabes que una sección de un plano ortogonal al eje de revolución produce aquí una circunferencia, ¿no? Y sabes también que si el plano de corte es oblicuo, produce una elipse. También sabes que si el plano es paralelo a una generatriz del cono, pues al ser paralelo provoca aquí una curva cónica llamada parábola, ¿vale? Y por último, si giramos más este plano, la parábola es paralela a una generatriz, pero paralela a dos generatrices tendremos una hipérbola que tiene dos ramas. Esta y la de arriba, corta el cono ahí arriba, por eso tenemos las dos ramas de la hipérbola, ¿no? Vale, y en la hipérbola hay unas asíntotas, que significa que puedo hacer conos asintóticos, ¿y qué es la asíntota? Pues es esa curva, que es esa línea que en realidad es tangente a la curva en el infinito, que a veces se acerca más y bueno, o si queremos no la corta nunca, ¿no? Mientras que la parábola no tiene asíntotas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo podemos por homología transformar unas en otras? Fíjate que si yo paso un plano por esta elipse, por esta circunferencia y un plano por la elipse, ambos planos se cortan en el eje. Y desde el centro tenemos el centro de homología que transforma el punto de esta cónica en esta otra. Y si hago una tangente, su recta homóloga también será tangente a la otra sección, ¿no? O sea que la tangencia es una propiedad de la homología, ¿vale? O sea que todas estas curvas las podemos dibujar por homología, ¿no? O sea que yo puedo hacer una circunferencia y transformarla en cualquiera. Calcular puntos por el método de la homología de cualquier curva de estas, sin saber nada de las cónicas, ¿no? Sé que son secciones cónicas, porque me lo han dicho, pero nada. Entonces vamos a ver el caso de la elipse, aunque ya digo que podemos hacer todas por el mismo método. Fíjate, una circunferencia. Y tienes un eje. Y tienes un punto. Y ahora tienes, por ejemplo, el homólogo de este punto, que te dicen que es este. Nada más. Te piden que calcules la homóloga de esa figura, ¿vale? Bueno, tú sabes que una circunferencia se va a transformar en este caso en una elipse, porque las rectas límites no cortan a la circunferencia ni son tangentes. Vamos a ver qué significa eso. Si yo quiero calcular otro punto del homólogo de la circunferencia, ya sabes que las homólogas se cortan en el eje, ¿no? Bueno, pues haces una recta cualquiera y ya está. Sin saber nada de hacer una elipse. De repente la línea B corta aquí en el eje. Alineas este punto con este. Y alineas este punto con este. Ya tienes el homólogo de B, que es B'. Por tanto, por este método yo puedo hacer todos los puntos que quiera. Y lógicamente me va a salir una elipse. Y como las tangentes son invariantes en las transformaciones proyectivas por homología, pues es que esta circunferencia se va a transformar en una curva elíptica que pasa por estos dos puntos, ¿vale? O sea que ya podría hacer la curva elíptica que es tangente a estas dos líneas y que va pasando por todos los puntos que voy calculando. Por ejemplo, si calculo otro punto, imagínate, ahora hago aquí esta línea. Esta línea pasa por el punto C y pasa aquí por el eje. Entonces pasa por AC, entonces aquí su homóloga pasará por A' C'. Eso quiere decir que el transformado de C queda allá a lo lejos, donde se corten estas dos. Voy a hacer otro punto más cercano, por ejemplo este. Este punto. Entonces alineo B con D y corta aquí. Entonces alineando aquí con B', al alinear D con el centro de proyección, corta aquí. Otro punto de la elipse, ¿vale? Voy a hacer este que parece tangente a esta línea, ¿no? Entonces alineo con D, corta aquí. Entonces como el homólogo de D es D', pues alineo y corta aquí detrás. Eso quiere decir que ahí es tangente. Entonces la curva viene por aquí, es tangente en ese punto, pasa por este. Y ahí tenemos ya el arco elíptico que es tangente a esa línea y allá a lo lejos tangente también a esa. Ahí tenemos ya la homóloga de la circunferencia que es la elipse, ¿no? Y si quiero calcular las rectas límites, pues bueno, prolongo una línea y su homóloga, ¿vale? Entonces esta línea hago por aquí una paralela a una de ellas y por este punto una paralela a la otra, ¿vale? Entonces tengo este punto y este. Y por ambos puntos hago paralelas al eje, este y este. Bueno, pues ya sé que esta distancia es igual que esta, ¿no? Y sé también que esta línea que viene por aquí es la que pasa por D y por tanto no lleva prima, pongo L, ¿no? Mientras que la otra corresponderá a los L prima, ¿no? Son las dos rectas límites, ¿no? Bueno, esta recta límite no corta la circunferencia, por eso se transforma en una elipse, ¿vale? Entonces la clave de que se transforme en una elipse parábola hipérbola es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, una recta límite y tienes aquí la circunferencia, fíjate que cuando tú transformas un cono, desde el vértice del cono transformas esta circunferencia en esta curva elíptica, por ejemplo, fíjate que aquí la recta límite no corta la circunferencia y por tanto, para verlo en el espacio, que se entiende mejor, tú tienes dos planos, tienes el cono y la circunferencia se transforma en elipse, ¿no? Vale, entonces fíjate que haciendo una paralela tienes aquí la límite, ¿no? Y por tanto, la circunferencia es transformada por homología en elipse. Ahora bien, si yo esta circunferencia la subo aquí arriba y la pongo tangente a la recta límite, ¿qué va a pasar? Pues fíjate, el cono viene por aquí, paralelo a este plano tenemos esta generatriz y corta aquí según una curva, y como este punto tiene su homólogo en el infinito, porque es paralelo a este plano, es una curva que va hasta el infinito. O sea que la circunferencia esta se transforma en parábola. Vale, entonces, ¿qué pasaría si tú coges una linterna, para entenderlo más claramente, tú imagínate que coges una linterna y la proyectas la luz, esta es la linterna, el cilindro y el cono de luz, y proyectas aquí el cono, corta aquí y provoca esta curva. ¿Qué curva será? Una elipse, ¿no? ¿Lo ves, no? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Pero tú imagínate que levantas la linterna y esta línea de aquí, de la generatriz contorno del cono, pues pasa esto. Entonces ahora coloco esto paralelo, y ahora coloco aquí el cono. Entonces fíjate que la linterna está al que, este contorno de la generatriz de ese cono, está al que hace que esto no termine nunca, no va a tocar el final. Entonces será una curva que tiene un punto en infinito, y saldrá ahí una parábola. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces, por tanto, en la homología, cuando pones aquí la circunferencia que sea tangente, aquí, a esta línea, o sea, la recta límite, tangente a esto, a esta circunferencia, entonces se va a transformar aquí en una parábola. ¿Vale? Mientras que si tú, ahora, la circunferencia, en vez de ser tangente en un punto, haces que la circunferencia, lo digo porque en selectividad esto cayó alguna vez, pones aquí la límite, y la límite corta en dos puntos a la circunferencia, por tanto, sabes que va a salir una hipérbola. ¿Vale? Entonces, el caso de la linterna, donde sale la hipérbola, pues sería este caso, por ejemplo. Entonces tú tienes la linterna, viene por aquí, este es el cono de luz, y aquí viene la linterna, ¿vale? Bueno, entonces, el cono de luz, decíamos que si era paralelo al plano salía parábola, que si era así salía elipse, que si era así salía circunferencia, y en el momento en que sea, de manera que corta ahí detrás, vamos a poner el cono de luz más amplio así, imagínate que la linterna también tiene esta agujereada por detrás, y echa luz también por detrás, ¿no? O sea que el cono también sigue por detrás, ¿no? Matemáticamente. Entonces fíjate que en este caso, ahora pongo el plano aquí. Entonces tú tienes aquí una circunferencia de luz, que proyectas sobre un plano, pero ahora, al proyectar sobre este plano del suelo, aquí sale una rama hiperbólica, se transforma hasta el infinito y vuelve por aquí detrás hasta aquí. O sea que la hipérbola tendría dos puntos en el infinito, ¿no? ¿Vale? O sea que tendría aquí una rama y otra rama. Bueno, pues ya sabes, cuando te ponen el caso de la homología, donde tienes la circunferencia secante a la recta límite, tienes aquí el centro de homología, y entonces en este caso te va a salir una hipérbola, ¿vale? Bueno, no sé si entiendes, más o menos. Sí. O sea, la clave es siempre que la límite corte. Si es tangente, parábola. Si la límite es tangente a la circunferencia, va a salir una parábola. O sea que cuando vas haciendo la forma de calcular los puntos, como no te van a pedir los ejes, que ya es algo más avanzado, pues igual, tú tienes la circunferencia, vamos a verlo rápidamente, o sea, es igual sea parábola, elipso, hipérbola. El procedimiento es el mismo. Tienes la límite, aquí, tangente. Sabes que va a salir parábola. Y tienes el centro de proyección, y tienes el eje de la homología, aquí. Que puede cortar también a la circunferencia. Vamos a ver el caso en que corte. Entonces, en este caso es tangente, y vamos a ver que aquí corta. ¿No? Vale. Entonces, fíjate, tú haces las homólogas. Entonces, la homóloga de estos dos puntos. Haces aquí esta línea, corta aquí. Unes con este punto, y haces una paralela. Ahora alineas con este punto, y alineas con este. Y ahí tienes ya dos puntos, ¿no? Bueno, pues esos serán puntos de la hipérbola, ¿no? Aquí tienes este punto, por donde pasará luego el eje. Bueno, aquí te va a salir la curva hiperbólica, ¿vale? O hipérbola, parábola, ¿vale? Porque tiene un punto en el infinito, ¿vale? Mientras que si corta aquí, pues lo mismo. Lo que pasa es que si tú haces desde el centro, haces la homóloga, por ejemplo, de esta línea y de esta, pues fíjate que va a salir de aquí. Paralela aquí a esta, paralela aquí. Y entonces la curva va a salir por esos puntos. O sea que la parábola va a pasar por esos dos puntos. O sea que, en realidad, el eje es un punto de unión de las dos curvas, ¿no? ¿Vale? Porque, si tú tenías... Aquí se veía mejor. Si tú haces la homología de una figura que corta aquí al eje, imagínate aquí este cono, y de repente este cono continúa por detrás, ¿entiendes? Este cono corta según esta elipse, ¿lo entiendes, no? Bueno, pues homóloga. Pasa por este punto, pasa por este, y necesariamente será esta la homóloga. O sea que los puntos de intersección con el eje van a definir, en realidad, que esta figura se transforma, esta figura sin rayar se transforma en la rayada, y pasará por el eje, la figura, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que ya sabéis que cuando pasa por el eje, pues la homóloga va a pasar por esos puntos, o sea que esta será la homóloga, ¿vale? Cuando esta gente en un punto, la recta límite, va a ser una parábola, o sea, una curva parecida al borde de una elipse, pero no acaba nunca, siempre se abre, ¿no? Vale, mientras que cuando ese cante a dos puntos ahí en la circunferencia, ya sabes que estas dos van a ser las direcciones para las líneas que van al infinito, de las asíndotas, ¿no? Vale.